y estamos en otra parte de la super colección de Bernie el fechorías caramona estamos en la parte de los Hulk wow este que onda es de resina no este es resina pero está muy bien es una pieza bastante bastante chula y difícil de encontrar en estos tiempos o sea así completita la neta está difícil de encontrar está muy bien hecha muy muy bien aquí vemos muchísimo Hulk bueno ahorita lo vamos a ver amiguitos del bosque porque tanto Hulk mira todo empezó no la verdad es que Hulk es un personaje un superhéroe que me gusta mucho deja más allá de la fisonomía o de los músculos grandotes o por lo increíble que se ve siento que Hulk tiene esas dos personalidades que tiene el ser humano la explosividad cuando se enoja pues la tiene el ser humano cosa que yo cuando me enojo soy muy explosivo y más cuando se trata de mi familia entonces soy muy explosivo y creo que todos lo tenemos eso pero también Hulk tiene ese lado humano ese lado amoroso que es cuando a la persona que ama la persona que que le gusta la cuida y se calma totalmente no como lo han visto en las películas entonces por eso me gusta mucho ese personaje porque me identifica mucho el que yo sea como de ese carácter pero las que me obviamente me pueden calmar mi viejita o mi familia no ajá claro claro o tú mismo no quizás o mismo yo exacto cuando como en la escena donde hace como contrastes ahí en están en brasil ajá 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 entonces por eso está pues bastantes holcitos por acá hay bastante y de hecho ya me deshice de muchos mi querido fechorías te hiciste si verdad porque tenías estaba también estaba yo haciendo un merequetegue yo me acuerdo que hay un video tuyo que tienes uno como de pleísculo no sé qué no si no como para chavitos no agarrando de toño y maría como dices tú ajá ajá dije no 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 holc agarró esto agarró el otro agarró entonces ahorita ya me estoy enfocando a los toy bees que son en blister como el mecha holc el warhol están muy padres este 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 me encanta hasta el original y burda que también está genial y me estoy quedando ya con las piezas súper selectas realmente vintage no claro hay uno que bueno no sé si te lo checo hay uno que es este que tiene que es como de gomita creo que es de no me acuerdo que marca que adentro le cabe el adentro le cabe el bruce banner el banner si de hecho ese también está en blister me gustaría conseguirlo me encanta esa pieza si lo tuve pero lo tuve sin el banner yo también yo creo que la mayoría lo tuvimos sin el banner que es un o luego llega salir el banner después exacto ese es el este es una pieza lindísima me gusta mucho este de mego ajá no de los setentas de 12 pulgadas exactamente una pieza muy muy bonita este y también me gustó mucho este es bootleg no el bootleg pero está bien hecho está súper bien sí está súper súper bien hecho entonces este lo dejé por eso mismo si no está está increíble este esta también es una pieza buenísima si esta fíjate que me la regaló miltran collector que le mandamos un saludo estas de los talking son buenísimas y la conseguí puse afuera obviamente que también fue un regalito ahí de un amigo greg que espero que esté bien entonces dije bueno pues ya la tengo afuera y adentro se ve chulísimo no me gusta mucho yo cuando empecé a coleccionar empecé a comprar de esos estaban en boga ajá y empecé a coleccionar de esos de los talking o ya que salió el ven o me salió bueno varios de los de marvel no exactamente este que todavía le hace falta su acriliquito así tengo que ver dónde dónde va a ir donde colocar un regalo de mi querido este que marca es este rojo este select está muy bonito este me lo regaló el buen alex ahí de jimmy's collectible órale súper detalle muy buena pieza estos me encantan nada más que yo sí soy muy de este tipo estas dos no las podría tener en blister sí porque me dan ganas de ver el sombrerito los accesorios y esta pieza fue el detonante de empezar a conseguirlas en blister porque ésta me la regaló mi querido vale valentine cuando lo conocí y de ahí dije ésta tiene que estar en blister citó y de ahí me agarré me dijiste te seguiste no te seguiste con toño con toño y maría este que es un encendedor que es no no este es un molde donde sacaron para hacer las piezas del red hulk ok ok es el molde me lo regaló el monstruo toys y la verdad es súper chido esa que buena onda que también haya pandilla que no hace o sea que sabe que son de tu agrado y eso nutre más la colección exacto mira de entrada las estampas de la serie de los setentas de los setentas ajá exactamente con este look y armaban como un rompecabezas no ajá ajá el look ferriño como exacto como hulk está fue muy famosa no pegó bastante no me parece que estuvo muy muy famosa esto es que una de este que marca son puyó la verdad no estos son toibis también no es que tienen este bueno estos no son toibis perdóname me equivoqué un poquito esto es select ajá esto es una buff que tengo ahí ok entonces este y los puse aquí porque tienen armitas este que onda este es scar el hijo de hulk ajá este es igual que el que está acá exactamente pero puse este este bloquecito aquí porque pues eran como pues gladiadores no ajá no no lo conocía pero exactamente de hecho no me acuerdo si estos son hasbro o toibis realmente no me acuerdo pero estos y son más vintachones que estos 7 que curioso dios son muy muy bonitas las piezas pero lo que comentas de cómo se llama porque te gusta no sí pues eso no más que nada porque esa personalidad creo que la tenemos todos pero yo me la adapté y dije no pero si estaba cometiendo una locura pues pero no una locura sino me emocioné como todo coleccionista va aprendiendo por sí solo si no hay más agarrar de todo y no es que esta variante de corno la tengo y es que el otro al final de cuentas no sé si te fijas ahorita todo se ve como como a lo menos a mí me gusta tener como acomodado simétrico ajá sí 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 soy simétrico y me gusta tener como las cosas como en orden y ya estaba todo asimétrico así y atrás y los chiquitos dije no vaya no va por ahí mi colección es que no es que no acabarías imagínate funko bootleg este toy bis sí no no sé otras marcas se me se me van se me fueron ahorita pero no imagínate pero y etc etc hay unos hot wheels que traen en la que la carita del juego de todo este chiquito no lo tengo sí porque una pluma de holt también por decir algo no no y creo que bueno este es no es que yo les dé un consejo ni opinión simplemente cada quien hay veces que hay fanáticos y coleccionistas de un solo personaje y agarran de todo de todo y eso está bien chido yo también lo llegué a hacer claro pero al final le cuentas a dónde va ese punto a dónde a dónde voy o sea qué es lo que quiero entonces yo para para mi colección quiero que cuando inviten a mis amigos o inviten a grabar sientan como que están en un museo pero en un museo con ordenado ajá ajá explico más no decir mira esta variante chiquita es de tal de tal ajá bueno por ejemplo está este álex card este cárdenas ajá de monterrey ajá apenas lo vi hace poquito ahí en el en el rock show y él está pero tremendo eh sí sí yo de ese no y felicidades que los que tienen así no no pero él tiene hace años me acuerdo que subió una 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 foto que tiene tropas de strong tropper o sea tiene no sé cuántos está un tropper no es que se vuelve obsesión eh o sea se vuelve obsesión sí y deshacerte de esa obsesión que está cambray ¿verdad? entonces tienes que es como yo para vender algunos Hulk y cambiar ¿sí? hay que mentalizar tu m2 y 3 chibersuki y tomar la decisión y tomar la decisión porque es muy difícil está muy cañón ¿no? estoy viendo aquí atrás algo de Slam Dunk ah sí bueno aquí le puse un poquito el bloquecito de Slam Dunk es una serie que yo amaba de morro ajá porque estaba el boom de los tonos de Chicago y todo este rollo ajá entonces eh a mí me gustaba mucho ver a Hanamichi Shakuragi y a Rukawa cómo se daban en su maraca ¿no? o sea ajá porque siempre se daban en o sea siempre andaban en pique por Haruko que era pues la que le gustaba una dama a Hanamichi sí siempre pasa y si quiero conseguir al gorila al director pero todo a su tiempo por ejemplo esta que es también de las raras fue un cambalachito con mi carrito vale valentine al igual que esa que el tamaño caguamón es súper rara porque por lo regular sale la que tiene peloncito ajá y esta con su cabello es súper súper rara oh ya de hecho vendría siendo un no cough ah ok 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 ajá 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 y bueno ahí puse mis fonquitos de Jordan que no me debe faltar porque no hay mejor jugador de baloncesto que Michael Jordan y bueno también este eh Kobe Bryant ajá pero Michael Jordan es the best no hay más no hay más perfecto así es que ¿qué te pareció este pequeño bloquecito? aquí aquí en este en este pequeño bloquecito mi querido feature es dejé este de Revelation porque me gustó bastante el King Grayskull la neta es el color y todo este rollo y quedó padrísimo con el Battle Car sí eh me gusta mucho el Battle Car está muy bonito muy muy bonito ahí le puse un truco truco para que se viera chipotludo aquí unas tortuguitas que son como de la película como cuando están pequeñas sí 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 que están ahí que todavía no se convierten este fue un regalo de mi carrito vale valentine ay qué buena onda eh y este pulpito me lo regaló la hija de Jaime que le mandamos también un saludito un saludote abajito miren estoy con el mismísimo Chabelo baraja baraja eh tirando ahí tirando crema y aquí las figuritas eh las variantes del del Chabellín y el de plástico soplado y la foto ahí con el mismísimo este Javier López aquí unos de Thundercats butlexillo y el de pica piedra uno que salía en MTV ajá sí 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 ¿te acuerdas? sí como no Gismito el Gismauer y los estos que están en Troncomóvil ajá exacto este pantro en Troncomóvil es épico 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 y pues acá abajito tengo ahí a a pues a Woody y a vos porque esa esa película o caricatura siento que también nos 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 estalló la cabeza ah sí que estuvieran vida los juguetes y dije ah quiero estos quiero la parejita ¿no? están muy lindos muy muy lindos y aparte mira Kikita que estoy filmando se ve este hola a mí me encantó esta pieza sí no está a mí fue la que más me gustó sí y bueno acá abajito tienen tenemos ahí a Jerry Rice ajá que es uno de mis jugadores favoritos de San Francisco ajá mira ahí tengo su tarjetita y todo el rock and roll exacto exacto y pues así es este bloquecito de de Hulk y variadito ¿no? y un poquito de Slamlock ¿no? ¿te va gustando? ¡pa! en los comentarios exactamente ¿cómo ven? que pues humildemente muchas gracias gracias bueno y por abrirnos las puertas muchas gracias por compartir y vamos a un comercial y regresamos estamos en otra sección amiguitos del bosque este es de mis favoritos este equipo es de mis favoritos de hecho eso me hizo el favor de este vendérmelo este Eduardo Luna de Juguetes en tus Recuerdos ese par gigante la neta se los vi dije Dios mío los tengo que agarrar y tener en la colección y la neta se portó bien camarada muy chido muy chido hicimos unos businessillos y la neta muy buena onda Eduardo Luna te mandamos un saludo y también suscríbanse a su canal sí claro Juguetes en tus Recuerdos ¿verdad? ajá totalmente perfecto todo más aparece aquí en pantalla el el canal ¿no? de el buen Luna y bueno tenemos aquí estos que pie pequeño ¿no? pie pequeño ¿recuerdan esa película? o sea The Great Bell Adventure que es este una película bastante nostálgica que cuando la encontré en California se la vi a un amigo me quedó nostalgia a todos que le mandamos un saludo a un saludote así a primera vista me quedé de ¿qué es esta? no, no no puede ser que existen estas piezas ajá las agarré y así es que soy así soy así siento que el coleccionismo debe ser así te debe de impactar y enamorarte es que ese recuerdo llegue a la mente ¿no? claro entonces cuando los encontré a pie pequeño dije no bro te voy a tomar la palabra y voy a conseguirlas aquí y ahí estuve haciendo las cacerías ajá saliendo una otra y tru y tru o sea no fue fácil el conseguirlo no fue tan fácil pero bien dicen que si lo creas lo creas y la ley de atracción buen punto se une salieron cuatro allá y de repente subieron una pieza en facebook y pum o sea todo todo se enlazó ajá entonces se pudo lograr conseguir la colección completa wow yo no la había visto completa y hay varias yo vi unas que hay chiquitas ah chiquitas sí hay variantes como de cuerda o no sé qué onda pero esta fue una una promoción de pizza hut del 88 esa no la sabía pero salió nada más en estados unidos en estados unidos aquí no no la bueno no la recuerdo yo no la recuerdo aquí la verdad la verdad no no eh si no déjame no no recuerdo la no yo tampoco pues yo quiero que me quede ahí y dije la quiero la quiero la quiero la quiero está increíble de hecho detrás tenemos la película de hecho aquí está la sí 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 me la regaló también mi querido ah que buena onda el VHS no súper súper bien y bueno en la parte de arriba tenemos Mickey y Mimi de jugarama de estos son no no son jugarama son ah Dinaki Dainaki ah no recuerdo creo que ah creo que sí Dainaki algo así creo que es Daikas pero es con Dainaki con Dainaki exacto que son de los setentas ajá aparecen a ver ah mira creo que ahí dice no sé que company production la 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 ya viste para sacarnos de una duda para que también la banda pues no ah muchas gracias porque hay muchas hay unas variantes que sacaron de jugarama no amigo ajá cuidado no besa el Hulk está ahí no se cae el chiquete uff uff apenas sale la condenada Mimi sí miren aquí tenemos la tarjetita que dice Dakin 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 exactamente perfecto no no muchas gracias sí es que obviamente jugarama es marca mexicana ajá pero allá también sacaron este tipo de viniles y encontré estas en una tienda que se llama Kelly's Toy Stop ajá no tengo nada de Mickey te puedes dar cuenta pero encontrar la parejita con su ropita de tela así como lo recordamos ajá aquí lo sacó jugarama no tengo entendido sí exacto sí no y atrás qué onda con estos Peter Pan Peter Pan bebé de los ochentas y este Camper Bell de los cincuenta wow esa esa de lo juro que desde que la vi en una tienda de antigüedades allá en California qué dijiste no la quiero me explotó la cabeza y yo no colecciono o sea como mujeres pues en cuestión de bueno no mujeres sino muñecas muñecas sí es mucho medio raro mujeres ah caray bueno se dio como de Vicente Fernández mujeres no no me hagan caso no se dio como de este rompiendo corazones me entretengo pero ¿a poco no te enamora? o sea está preciosa la pieza más allá de que sea antigua porque pues ya de los cincuenta está preciosa yo nunca la había visto una y es muy rara el Peter Pan yo lo he tenido así este lo he vendido sí yo le digo Peter Pan porque según yo pero nunca te había tenido la certeza de que fuera claro este creo que la gente no los no los no los conoce sí es un poco común porque fíjate que ya ya cuando la agarré y estuve investigando y me metía ahora sí que Google este Wikipedia bueno todo también a mí un amigo de allá y no sale la campanita ah ok salen muchos modelos antiguos pero esa salió hasta después con otro vestuario pero esa es la original o sea ah ok que la ropita es original todo está increíble los cascabelitos ve o sea los zapatos como puedes ver ya están a punto de romperse sí están es que son de esta telita toda por el paso del tiempo y los cascabelitos también un súper detalle no está está hermosa bro está hermosa está increíble es súper súper pieza y híjole este guapo está no hermano también está es Snoopy ¿no? Snoopy de los 60's ajá es es un astronauta está increíble atrás está el este el peruano el Neil Armstrong que es de plástico soplado ajá es de alguna marca en especial fíjate que sí tiene una marca ajá como Plastic eh pues es peruana que al final de cuentas creo que se vendió por doquiera allá en Perú ¿no? pero realmente no hay muchos ejemplares ya es bastante raro también a conseguirlo y completo que no salga aplastado y cosas así ajá por el bueno por el problema del plástico exactamente no es una pieza es una pieza que también de hecho de hecho esta pieza la cuyo de conseguir porque no es bastante no es no es barata ajá la verdad no es nada barata pude hacer nuevamente un bisne porque la tuve la llegué a tener primero y se la bisneé a mi carnalito vale valentine ajá me quedé con ese sabor de que qué bueno que está con mi carnal ajá pero también me había gustado mucho y tiene poco que salió eh otra vez pero sí sí costó un reverendo chesco ¿verdad? trabajín sí está muy lindo y bueno aquí enfrente tenemos la hormiga atómica ajá pero este es un prototipo así empezó el rollo para terminar así chéquense nada más amiguitos esta es de la promoción esta de ay de qué fue de Sunrix estos no recuerdo pero es un promocional es un promocional creo que de Pepsi ¿no? de Sunrix no me acuerdo la mayoría fueron de Sunrix no sí es de Sunrix no me acuerdo cómo se llamaban que se ponían unos arriba de otros sí porque estaban los los Toon Rock los Pepsi Rock los ajá ajá sí estuvieron los Splashers también ajá pero cuando encontré este prototipo en la tienda de Kelly's ajá dije me voló la cabeza pero dije no debo de tener porque si te fijas y tú como buen conocedor no hay muchas cosas de la hormiga atómica no 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 hay muy pocas piezas muy pocas piezas habrá recientes me gustaría de vinil encontrar pero creo que no no sé si exista antigua pues o vintage no creo no la conozco yo no creo entonces encontrar el prototipo sí está muy cañón dije no bro me la tengo que llevar no está muy cañón sí no y costó un costó un buen chesquito pero pude hacer unos truequecillos ah genial para conseguir la que salió a la venta claro o la del público y se ve bien bonita no no está increíble sí yo dije esto que será pero dije sí wow super super piezas y bueno aquí arriba qué onda con estos muchachones eh el muchachones vivarachones pues son toda la familia del zoom boom me encantó le mandamos un saludo a Hugo que pude hacer un business con él la verdad es que son piezas que me atraparon son de eso que te digo que no son tan comunes de hecho ya viene figurado como si fuera un arto fue un promocional de un bloqueador ah no inventes ajá entonces ese promocional ya no está a la venta como tal ajá y conseguirlo al zoom boom de esa escala y hay uno más grande son súper difíciles de hecho aquí no se consiguen se consiguen en Estados Unidos oh ya 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 y atrás tenemos una pieza de ah ese es un caos eh que también fue un regalo y está pintado por Frank Misterio está padrísimo eh sí luego se ve el toque de este muchacho la verdad súper buenas piezas y por ahí tenemos a los de Reaction de Karate Kid una muy buena colección ¿no? Karate Kid pues una película que marcó mucho en mi infancia por el tema del bullying y cuando vi esa película pues cambié me convertí en un samurai ¿no? y otra vez está como de moda con lo Cobra Kai con lo Cobra Kai yo me me meo con esa está increíble esa serie está tremenda este cuadro me gusta mucho está hermoso ese cuadro me lo hizo mi Carlito Brian fragoso que se dedica también a hacer todo este tipo de estampado y aquí tenemos a todos los maestros ¿no? que yo que que más allá que de admire o que me gusten ¿no? que son los meros meros saboneros y me puse yo exacto no está genial está el Miyagi ¿no? Splinter el de arriba de los Carlos y Dragones Carlos y Dragones Xavier ¿ese quién es el de los X-Men? no el de los X-Men el de Javier ¿qué más? de los Caballeros de Zodiaco ah ok sí el Master Yoda y el Maestro Roshi ¿no? está increíble el cuadro ah pero aquí hay más de Karate Kid está toda la coleccioncita está la chica esta que causó la controversia exacto la mismísima Ali Mills se parece mucho a la actriz sí sí no me encantó me encantó tenerlos también en los de Reaction el guate este el malvado John Gris John Gris profesor ahí que ya vimos por qué ahora en Cobra Kai por qué porque es tan apasionado del Karate ¿no? por qué se aferra tanto ¿no? Johnny Lawrence la contraparte la antagonista de pues de de Laruso de Laruso y de la de la caricatura no digo de la película digo exactamente acá tenemos uy esos cuadritos de Back to the Future están muy padres están muy bonitos ¿no? y bueno aquí tenemos unas piecitas de Frankenstein este como vinilcito noventero ah sí 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 bastante raro y por eso también me lo quedé dije son raros yo nomás he visto ese una bruja y no me acuerdo exacto pero sí son son escasones al ladito tenemos al mismo el Remy tengo que buscar un mejor lugar pero bueno ahí está la marca Poliestil ¿esto de qué origen es? este creo que es italiano déjame ver a ver Porfis para que sepamos bien que rock and roll sí creo que es italiano mira dice a ver Roma entonces es italiano Poliestil la marca amiguitos del Bosque exacto el Remy me gustaría la verdad me gustaría encontrar al señor Vitalis y uy sería genial corazón alegre ¿no? sería genial pero este híjole creo que son bastante raros bastante difíciles este que me lo regaló mi chiqui baby wow eso no creo que vea este video porque ya casi no ve videos de colecciones pero ok ok me lo hizo está muy padre la verdad está muy muy padre está hermoso por eso le tengo el mero en medio porque es el que cuida la colección claro claro aquí tenemos a este Hulk es el increíble Hulk y la primera aparición con la cara hecha custom ajá pero está increíble es que de no no esto no resina es este sí es este epóxica ajá ajá wow el cuerpo es el cuerpo es de los mimos ajá marca mimo pero es la cabeza es de epóxica oh ya 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 y bueno aquí abajo están las tortugas ninja sí los que son este que apenas se copieron apenas se copieron chécate nada más qué belleza son los de cabeza suave los vintachones ajá los de la serie 1 ajá bastante chéveres sí dije bueno no me voy a tener a los principales ajá que me recuerda a mi mente si destructor este vivo rocoso splinter abril abril o ni los cuatro los cuatro integrantes no exactamente y aquí los podemos ver chéquense nada más piezas otras eh super super piezas aquí que apenas se copieron aquí en en el en el dvd aquí abajo en el mueble del dvd digo y qué onda con estos son en zinc en zinc y no sé si recuerdas a los otros quiénes son qué serán quiénes serán a ver quiénes serán quiénes serán sus contrincantes de en zinc uy nada más ganados que los mismísimos bastric boys exactamente ahí tenemos la coleccioncita que también fueron unos promocionales no hay muchas cosas de bastric boys la verdad eso me duele eh creo que de en zinc sacaron bastantes cosas tenemos los de no string attach de on tour 2000 eh y tenemos los títeres que están afuera pero de bastric boys nos sacaron y son son mi infancia dancística bro o sea son mi infancia dancística ya entrando en el pop entonces algo de influencia no si no pues es que obviamente me influenciaron bien cañón tanto en la forma de vestir la forma de bailar todo todo dije los debo de tener o sea creo que bueno es que hay un antes y después no tanto de en zinc como de los backstreet boys si 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 la neta este yo lo he tenido esta figura y no sabía que era de los backstreet boys si pensé que era pues así como de otro como de otra cosa como de wild wild west y es que no sé por qué no hay por ejemplo no sé por qué no sacaron figuras tipo así de los backstreet boys eso me molesta o si bueno o si la banda sabe si hay colecciones de backstreet boys pero se los juro que ya busqué ya busqué por doquier y si hay como funkos y tarará pero por ejemplo estas son eh ya medio vintage chonas creo que son del año 2000 de hecho parece así como iron man un poco ajá exacto los hicieron como superhéroes como para hacer esa promoción ¿no? de los niños ajá ajá si 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 como lion and alive ¿no? que salían así como tipo de superhéroes una cosa así ¿no? ajá ajá pero ahí estamos en ese bloquecín artístico exactamente así que continuemos con más amiguitos de el bosque